La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 26 de mayo del 2018 sábado de la séptima semana del tiempo ordinario memoria de san felipe neri presbítero nació en florencia el año 1515 marchó a roma y allí empezó a dedicarse al apostolado de la juventud y fundó también una asociación en favor de los enfermos pobres siempre se preocupó por llevar una perfecta vida cristiana sincera y plena fue ordenado sacerdote el año 1551 y fundó el oratorio que tenía por objeto la instrucción espiritual el canto y la práctica de obras de caridad sus virtudes más destacadas fueron el amor al prójimo la sencillez evangélica y la alegría en el servicio de dios murió el año 1595 hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía tú lo viste señor de luz temprana y de radiante sol al mediodía así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida poderoso señor de nuestra historia no tardes en venir gloriosamente tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros antífona del salmo 122 el señor esperanza del pueblo a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros nuestro auxilio es el nombre del señor antífona del salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos al torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro auxilio es el nombre del señor el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre antífona del salmo 124 los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montaña y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo 5 no busquemos la vanagloria provocándonos y teniéndonos envidia mutuamente ayudaos a llevar mutuamente vuestras cargas y así cumpliréis la ley de cristo ved que paz y que alegría convivir los hermanos unidos allí manda el señor la bendición oremos señor fuego ardiente de amor eterno haz que inflamados en tu amor te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo por amor tuyo por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios queridos oyentes de hora con el corazón radio les doy la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que el señor todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día en todas sus labores ya la vemos le glorifiquemos con nuestras buenas acciones amén aleluya aleluya el señor resucitó les habla el padre boanerje ruiz de managua nicaragua